Estamos con el concejal Claudio Erzinger, Protandil. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos muchísimo para hablar. Sí, como siempre. Como siempre. Así que vamos a comenzar. ¿En qué quedó la protesta que se hizo desde los productores de Tambo en la entrega de litros de leche gratuitos? Bueno, la verdad que por primera vez ha habido una reacción desde distintos, los otros eslabones, ¿no? Llamémosle desde el sector industrial y también desde la comercialización. Bueno, desde el sector industrial hubo una respuesta bastante rápida a partir de la protesta, que no fue solamente en Tandil, sino que fue en distintos puntos del país. Sí, sí, a nivel nacional fue. Y en principio lo que sucedió fue que a los pocos días hubo una recomposición del precio de la leche, de la materia prima de la leche en el Tambo, que pasó de aquellos 2,60 a 2,70 de los que hablábamos, alguien ya cobraba 2,80, pasó a unos 3 pesos, 3,10, que es el valor para la leche de marzo, la que terminamos de entregar hace unos días atrás. O sea que hubo una pequeña reacción que no solamente se enmarca en esta protesta de la que estamos hablando, porque también hubo una pequeña recomposición en el mercado internacional. O sea, algo de lo que también mencionamos en estos micrófonos, que el precio de la leche no solamente estaba bajo internamente, sino que también en el mercado internacional, por una sobreoferta. Bueno, afuera también se recuperó un poco el precio e internamente, como te decía, las industrias recompusieron un poco al productor, más o menos a valores de 3,10 el litro para la leche de marzo. Todavía lejos del valor que nosotros estamos pidiendo, que está en los 4,20. Porque decimos, hay productores que producen un litro a 3,80, 3,90, 4 pesos, pero mínimamente deberíamos estar cobrando 4,10, 4,20 como para estar arriba del costo de producción. Claudio, el gobierno iba a hablar con los supermercados, los que manejan las grandes caderas, que son los que manejan los precios, y se le hizo como un boicot, ya vamos a hablar del boicot. ¿Llegó a hablar el gobierno, esta suba en el litro de leche tiene algo que ver, o todavía falta eso, que va a ser llegar a los 4,20, que es lo que están pidiendo? Bueno, la reacción que te decía del otro eslabón, fue justamente la de los supermercados e hipermercados, que por esos días, estamos hablando del mes pasado, el fin de febrero, y a lo largo de todo el mes de marzo, estuvieron haciendo super ofertas, o grandes ofertas, como suelen hacer de ciertos productos, en este momento, o en aquel momento, particularmente de la leche. O sea, uno podía encontrar algunos días en especial, por ahí los fines de semana, o algún día de semana, donde llevando 5 litros, pagaba 4, y entonces ese litro que habitualmente uno estaba pagando ya 15 o 16, o hasta 17 pesos, terminaba quedando más o menos en unos 10 u 11 pesos. Entonces, nos dio a nosotros también la pauta que a partir del conflicto, de la protesta, y de las reuniones que se tuvieron con el gobierno, al menos el eslabón primario, el de la producción primaria, también hubo una reacción desde la comercialización. ¿Por qué? Porque emitieron comunicados donde decían que no eran formadores de precios, cosa que nosotros no consideramos así, porque evidentemente toda la cadena comercial, desde el almacén más chiquitito hasta el hipermercado más grande, toma una referencia. Y quienes habitualmente fijan esos precios, o son lo que se llama formadores de precios, son las grandes cadenas de comercialización que le ponen, sobre todo en los productos de la canasta básica, frutas, verduras, lácteos, carne, le fijan un precio, y el resto acompaña. Así que desde ese punto de vista, me parece que también hubo alguna señal positiva, aunque todavía no llegamos a lo que nosotros pretendemos, que es que el gobierno finalmente logre sentar a los representantes, a los directivos, a los gerentes de los supermercados, para poder ver de hacer una distribución más justa de lo que pagan los consumidores. Claro, dentro de esa cadena, que tiene muchos eslabones, desde el productor hasta el que comercializa, modificar, digamos, el precio ahí, el movimiento de la plata ahí, que aumente a 16, 18 pesos la leche para nosotros. Por supuesto que no. Dentro de esa cadena es lo que quieren manejar ustedes. Por supuesto que no, porque, insisto, se contrató, o sea, hay un estudio contratado casi de manera permanente, que va midiendo indicadores, a partir de lo que paga el consumidor por toda una canasta de productos, no solamente la leche fluida, queso, yogur, crema, manteca, dulce de leche, a partir de todo ese mix de productos que se obtiene, todo de la leche, que es el producto primario, bueno, van haciendo un promedio y van calculando cuánto es el margen que tiene este último eslabón. Claro, distribuir bien entre los eslabones y que a nosotros no se nos venga el aumento porque en el primer eslabón también cobran lo justo, ¿no? Tal cual. Pero no ver, no de dañar al consumidor final. Exactamente, no tienen por qué aumentar el precio de estos productos. Como la leche en otros productos que se están dando, evidentemente los supermercados se están haciendo notar esto de que no son formadores de precios, ¿por qué? Porque con esto de la leche, con también el boicot de no comprar en las grandes cadenas, algo está pasando. Seguro, de alguna manera hay que, es un aprendizaje, el consumidor tiene que entender y por supuesto tiene que reconocerse el poder que tiene en ese sentido porque es el que toma la decisión y el que maneja el dinero, o sea, de cada pesito que lleva el ama de casa o la persona que va al supermercado y elige y compara y decide comprar un producto, bueno, finalmente es el que tiene el poder. Es este último eslabón, por eso que se llaman cadenas también, no solamente por las individualidades, cada eslabón que es un sector, sino también por cómo tracciona la cadena, para un lado o para el otro. O sea, la realidad cuál es, que el comerciante, mientras que el consumidor siga pagando 16 o 17 pesos por litro de leche... Se va a seguir cobrando 16 o 17 pesos. Lo que se llama convalidar, el mercado convalida ese precio, entonces no lo va a bajar. Y si, salvo que el gobierno venga y diga, bueno, escúcheme una cosa, ¿a cuánto le bajan a usted el producto? Claro. Y entonces el comer... Lo que pasa es que hay productos que uno puede decir, bueno, si no compro determinados productos que no son básicos. Ahora la leche, la carne, verduras, son productos que sí, que tenés que consumir, que tus hijos tienen que consumir. Entonces ahí se está un poco más jugado como para actuar defendiendo nuestros derechos como consumidores. Y por eso el supermercadista o en algún eslabón de la cadena lo toman, sacan ganancia eso, que es lo que tendría que el gobierno por ahí ponerse a mediar. Es así como vos decís, y bueno, y fundamentalmente cuando uno lo analiza desde el punto de vista del producto, cuando vemos los lácteos, por ejemplo, en hogares donde hay chicos, hoy por hoy no se ha encontrado un alimento que pueda reemplazar los lácteos. O sea que los chicos por una cuestión de hábito, de costumbre, prefieran un jugo u otro tipo de bebida o consumir otra cosa a la tarde, al mediodía, bueno, entonces, pero la realidad que como para reemplazar no está nada y también es una realidad que a 15 pesos pongámosle un litro de leche fluida para casas donde hay 3 o 4 chicos, imaginate que son 2 o 3 litros de leche por día, estamos hablando de 45 pesos como mínimo, solamente en leche, que es un presupuesto muy importante, sobre todo para miles de ejemplos, miles y miles de ejemplos de hogares que tienen hoy un ingreso justo. Entonces nos hemos encontrado con testimonios de padres o de madres que nos dicen, mira, lamentablemente no puedo comprar la leche que quisiera darles a mis hijos, ni hablar de queso o alguna otra cosa más elaborada por una cuestión de presupuesto. Así que, por suerte, en principio... ¿Cuántos litros se entregaron? Porque ahí vemos la cantidad de gente que se acercó a hacer valer, ¿no? A ir a buscar la leche. Yo fui y estuve viendo la gente que se llevaba litros de leche. ¿Cuántos litros se entregaron? Se entregaron 5.500 litros de leche ese día. Ahí también tomamos conciencia de la necesidad y la situación que están viviendo muchas familias porque las que no llegaron a tiempo, porque se terminó en un momento dado, antes de las 12, se terminó la leche, en ese momento, bueno, siguieron viniendo muchas personas que se lamentaban mucho y nos preguntaban cuándo van a volver a entregar, porque evidentemente hay una necesidad y hay una demanda que, bueno, lamentablemente, como decíamos recién, esto que no es un lujo, es un producto básico, como vos decís, muy bien, y que, bueno, no debería faltar en la mesa de ninguna casa donde hay chicos, por lo menos, y no tan chicos también, porque todos disfrutamos... Entonces se consume, sí. Por supuesto, de un cortado, de un café con leche, por supuesto, o de preparar alguna receta con leche. Así que, bueno, esperemos que se pueda nivelar esto, ¿no? Que no siempre el que sufra sea el consumidor, y bueno, nosotros tenemos un bloque que es cómo defender nuestros derechos como consumidores, pero ante productos básicos no se puede ejercer nuestros derechos de ninguna manera. Hay una buena noticia, Renata, que el gobierno también convocó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que esta es una comisión que lo que tiene como objetivo su trabajo fundamental es estudiar determinadas cadenas que tienen problemas, como es en el caso de la carne, en el caso de la leche, como pasa con frutas y verduras, que también por ahí vemos que los productores terminan tirando la fruta o la verdura o no la cosechan porque les resulta más caro que venderla. Bueno, esta comisión lo que se dedica justamente es a estudiar y a elaborar un dictamen donde justamente el resultado es si hay lo que se llama poder dominante de un sector sobre el otro, de la industria sobre la producción primaria o de la comercialización sobre el resto de la cadena y de esa manera darle al gobierno, al gobierno que tiene la potestad, que es la autoridad competente, la posibilidad de castigar, de sancionar... Evidentemente, muy notoriamente hay un eslabón que está perjudicando al resto. Entonces, bueno, está muy bien ese estudio para que se pueda nivelar, sancionar primero y después nivelar. Bueno, el tema es tratar de, como decíamos hace unos minutos, de que se distribuya mejor de una forma más equitativa, que no pongan riesgo de desaparecer ni al sector industrial, que hay duchas que por ahí están pasando también un mal momento porque tienen que procesar esa materia prima que están comprando a un precio competitivo que les permita subsistir y que les permita continuar en la actividad y tampoco la producción primaria que, bueno, como ya lo hemos mencionado acá muchas veces, lamentablemente venimos en picada con la cantidad de tambos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son las tres provincias productoras principales que tiene como cuenca productora de leche la República Argentina. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Cómo no? Panama Papers. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, lo de Panama Papers es una comisión de periodistas internacionales que se han puesto a investigar lo que son los paraísos fiscales y han detectado nombres de dignatarios, deportistas, actores, artistas, periodistas, gente de todos los rubros, que bueno, en principio, para no adelantarnos ni juzgar a nadie de antemano, abrieron cuentas en estos paraísos fiscales que no es un hecho ilícito, pero se supone que si lo hicieron... Y eso viene desde años. Por supuesto. O sea, no es ahora... Aparte porque hay muchos de estos destinos. Paraísos fiscales. Seguro. Pero a los efectos de, llamémosle de esta manera, pagar menos impuestos que si abrieran esa misma sociedad o inscribieran, mejor dicho, esa misma sociedad en el país donde tienen su actividad principal. Vamos a poner un ejemplo para que no sea tan directo, que una empresa brasilera que quiere empezar a tener una actividad comercial en vez de abrir o de inscribir su sede social y las actividades de su directorio y demás en Brasil, lo hace en Panamá. ¿Y por qué razón? Porque de esa manera, les digo un ejemplo mucho más cercano a nosotros. Nosotros estamos en Tandil, provincia de Buenos Aires. Si nosotros quisiéramos tener algún diferencial, siempre hablando de los impuestos, y detectamos que Capital Federal tiene menos impuestos para nuestra actividad que provincia de Buenos Aires, tranquilamente podríamos inscribir nuestra sociedad en Capital Federal, que es un distrito distinto, o en Entre Ríos, inscribir la sociedad y tener la actividad en Tandil. Lo podríamos hacer tranquilamente, obviamente que al hacerlo en Panamá o en otro de estos paraísos fiscales, tiene un grado de sofisticación más importante, pero no es ilícito. Y así fue, respondiendo a tu pregunta, como aparecieron. Bueno, presidentes, como en el caso de Mauricio Macri. Mauricio Macri apareció, pero el entorno, la familia, o apareció él. No, no, no. Apareció el padre. Toda la familia. Toda la familia del grupo Macri, porque es una empresa familiar que tiene muchos años en la actividad comercial en la República Argentina y en otros países, muy diversificados en infraestructura, en proveedores y contratistas de obra pública, en automotrices. Bueno, tienen muchas... y en ese sentido, siempre han integrado el directorio, el grupo familiar. Los directos, inclusive familiares del segundo, o sea, como primos y demás, en el caso de Jorge Macri, también integrando... Pero como en el caso de Mauricio, está el rey Juan Carlos de España. Sí, sí, esto es en el mundo y el paraíso fiscal no es solo en Panamá, sino es en el mundo también. Bueno, en principio lo que se hizo fue que el presidente Mauricio Macri aclarara, primero y principal, cuál era su situación. Lo primero que hizo fue demostrar, con documentos, por supuesto, que él no era dueño, sino que él era director. Que como tal, no había tenido nunca honorarios. ¿Por qué? Porque la empresa estuvo inscripta durante 10 años, pero nunca tuvo movimiento de ninguna cuenta. O sea, nunca hubo un solo movimiento de dinero en esas cuentas. Pero claro, por ser presidente, tiene una responsabilidad mayor ante toda la sociedad, ante toda la República Argentina y ante el mundo. Con lo cual, ahora lo que hizo fue presentarse también ante la justicia comercial, del fuero civil y comercial, para que eventualmente se investigue y se determine si esto que él dijo es realmente así y quede todo aclarado. Porque esto, vos decís, bueno, que no está penado por ley, pero es como, en realidad, sacar plata o no pagar impuestos en el país de uno. No se debería hacer, no está bien hacerlo aunque no esté penalizado, ¿no? Exactamente. La idea es esa, o sea, es sin incurrir en un delito, evidentemente, bueno, por eso que también hubo muchos nombres de deportistas, muy reconocidos, que lo hicieron y que lo hacen también, porque evidentemente en los países donde están radicados, donde les pagan su sueldo anual, sus premios y demás, tienen una presión impositiva muy grande. Entonces, de esta manera lo que hacen es girar el dinero a estos países que tienen otra estructura tributaria y evidentemente pagan menos impuestos. Bien. Entonces, pero bueno, de cualquier forma, insisto sobre lo mismo, lo que hizo en este caso el presidente fue presentarse, algunos dicen que tardó demasiado porque tardó cinco días en llevar la documentación y en presentarse a la justicia para que la justicia determine, en todo caso, cuál es el grado de responsabilidad que tiene y ratifique los dichos. O sea, él dice que fue director durante diez años, que ya no lo es más porque esa sociedad se disolvió hace ya unos cuantos años atrás y que nunca tuvo ningún movimiento, nunca tuvo ni entrada de plata, ni salida, ni ningún movimiento. Y él no era dueño tampoco, él era director. Sí. ¿Clavio, esto por qué? ¿Esto sale ahora por Macri? No. ¿Sale desde la oposición? No, no, no. ¿Sale porque tiene que salir? Esto es algo como el caso de Wikileaks, no sé si se acuerdan, el caso de Wikileaks que fue muy sonado internacionalmente porque era una persona que tenía fundamentalmente mucha información, inclusive dicen que lo de Panama Papers es algo que supera miles de veces lo de Wikileaks. Bueno, hay mucha información muy delicada, muy sensible, que puede afectar y de hecho ha afectado, porque hay primeros ministros, alguno que renunció, que ya renunció por lo que significó esto, está el primer ministro de Inglaterra, también involucrado, el de Islandia que es el que renunció, bueno, está el de Rusia, el presidente de Rusia también, teniendo que explicar, porque sí han tenido movimiento de dinero, y bueno, son funcionarios públicos, entonces tienen que explicar si todo ese dinero... ¿De dónde sale esa plata? Claro, exactamente. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver la cuestión de Macri, ni nadie que lo haya hecho. Es una cuestión internacional, por supuesto, sí, sí. Bueno, nos vamos de nuevo acá a nuestro país. Hoy llegaba la tarde, Cristina, a Buenos Aires, por la citación que tiene el miércoles, y Frente para la Victoria se hace una convocatoria para ese mismo día, a nivel nacional. ¿Cómo lo ves vos, esta oposición, no? Y que Cristina, después de tanto tiempo que no apareció en los medios, bueno, aparezca justo dando la cara, no? Una citación que tiene que responder un problema, no? Bueno, sí, la verdad que yo creo que antes que nada lo que hay que decir es que no es una buena noticia para la Argentina que nuevamente un presidente elegido constitucionalmente y reelegido, como en el caso de la expresidenta Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, tenga que ser citada por la justicia, ¿no? Ya nos pasó con Fernando de la Rúa, nos pasó con Carlos Menem, nos pasó tantas veces que la verdad que es una mala noticia, ¿no? Que los presidentes o expresidentes tengan que ser citados por la justicia y en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya en una causa por lavado de activos, o sea que ya tiene una causa bastante, es una situación complicada citar la indagatoria por esta causa donde también está involucrado Lázaro Báez, bueno, en fin, hay varios de los que están detenidos, Pérez Gadín, que es el contador de la empresa o de las empresas de Lázaro Báez, la verdad que es una situación bastante desagradable como país, realmente no nos tenemos que sentir cuando nos enteramos que en el extranjero, en el mundo, nos reconocen por los deportistas más habilidosos que ha tenido y tiene la Argentina, cuando se habla de Maradona, de Messi, y también por la corrupción, estas son las cosas que nos hacen una muy mala propaganda, porque por este tipo de situaciones sí nos hacemos reconocidos en el mundo y es una mala noticia. Y lamentablemente acá uno se pone como un boca arriba, si depende del partido político se pone contento o no, porque una expresidente tiene que ir a prestar y no tendría que ser así. No, 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 justamente, la verdad que es una situación lamentable, insisto, lamentable, yo creo que esto no lo debería tener que disfrutar nadie, porque es una muy mala noticia, insisto, pero de cualquier forma, viendo el otro análisis que podemos hacer, celebramos el hecho de que la justicia funcione, que funcione como un poder independiente, que no tenga presiones de ese punto de vista, independientemente de la presión que pueda significar, que yo entiendo que debe ser, y mucha, convocar en una indagatoria a un expresidente, sobre todo haciendo tan poco tiempo que terminó el mandato. Entonces, bueno, por otro lado, nos parece bien, pasa algo también parecido en Brasil, con Dilma Rousseff. Sí, con Dilma está también. Es una situación bastante delicada, tampoco es una buena noticia, evidentemente es una muy mala noticia, pero bueno, los funcionarios públicos tienen que estar expuestos y tienen que aceptar este tipo de situaciones, porque evidentemente tienen un poder que no lo tiene otro argentino, en ese periodo ser la autoridad máxima del gobierno, que les permite, siempre dentro de la ley, y controlados por los mecanismos previstos por la Constitución, ejercer la autoridad máxima. Ahora, si hay sospechas, o peor todavía, si hay pruebas de que hubo alguna, se vulneró la ley, o se, bueno, entonces tienen que ser citados, y en ese sentido, bueno, entendemos que la justicia ha reaccionado rápidamente, muy rápidamente, y que bueno, ha empezado a citar a los exfuncionarios, y esperemos que de todo esto, fundamentalmente, se sepa la verdad. Si las pruebas que hoy por hoy tiene la justicia, terminan confirmándose, bueno, tendrán que cumplir con la condena que se les imponga, y bueno, y eventualmente, tendrán que, la justicia tendrá que ver cómo puede recuperar, los bienes, o lo que sea, por lo que se los acuse, se los acusa, sí, bueno, un peronismo frente para la victoria, Cámpora, hay un lío ahí, no se sabe si es bien para el frente para la victoria, si está el peronismo, si Cámpora, si está debido o no, pero sí acompañándola, ¿no? Este viernes es una convocatoria a nivel nacional. Sí, mirá, yo te digo, está bien que hagan una movilización, respaldando a quien fuera su líder, y su conductora, durante muchos años, está bien que lo hagan, pero lo que sí no me parece nada bien, es que lo hagan con la intención de amedrentar, o eventualmente de, como se dice habitualmente, marcar la cancha, o como esos escritos que por ahí aparecieron, o pintadas donde dice, si la tocan a Cristina, va a tronar el escarmiento, bueno, realmente son manifestaciones absolutamente fuera de lugar, fuera de lugar, porque si hay sospechas de corrupción, si hay sospechas de que se ha robado dinero, concretamente dinero público, o dinero probablemente de sobreestimación de obra pública, o de subejecución de obra pública, pero que el dinero no está, todo lo que pueda surgir, lo que pueda surgir, de la investigación que está haciendo la justicia, entonces yo entiendo que los funcionarios involucrados, sospechados, y citados a indagatoria, tienen que comparecer como cualquier persona, y si se los encuentra responsables, tienen que purgar una condena, y si se puede, y la justicia tiene los mecanismos, tiene que recuperar el dinero de los argentinos, así que desde ese punto de vista, yo entiendo que la militancia quiera movilizarse, quiera manifestar el respaldo, y quiera darle contención frente a esta situación, que yo entiendo que no debe ser nada agradable para nadie, pero de ahí, a querer dar una señal, o peor todavía, abiertamente decir, si la tocan a Cristina, va a tronar el escarmiento, o va a haber algún tipo de reacción popular, y demás, bueno, eso no me parece bien, no lo comparto, y yo creo que, todos los que ascribimos, o suscribimos, a vivir en un país democrático, y en paz, no podemos aceptarlo, ese camino no es, no podemos aceptarlo, no es ese camino, bueno, muchas gracias Claudio, por estar con nosotros, no, gracias a ustedes, buenas noches, buenas noches, bueno, y nos vamos, a una pausa, y enseguida volvemos.